Y desde Venezuela para Carolina del Sur en honor a la amistad, viva la amistad verdadera A lo muy venezolano y quiero hacer esta entrega un regalo musical para una persona espléndida Porque aquí en nuestro país la amistad es cosa seria y agradecemos cantando la solidaridad plena Así lo hace esta vez nuestra gran hermana Estela que con su hija Cristina salió un día de nuestra tierra Cargaditas de esperanzas buscando una vida nueva Dios en su infinito amor enseguida las consuela Y en su camino les pone a un ser pa' que las proteja, costarricencia amorosa, mujer de amistad sincera Con un corazón enorme las acoge sin problemas y en Carolina del Sur en esa isla tan bella De los Estados Unidos el país que todos sueñan sería Germán desde el cielo que las puso tras su huella Y sin ningún interés familiariza con ellas y junto a su esposo Carl con mucho afán se desvelan En darle ese corazón seguridad sin barrera, confianza amor y cariño y hacerle más llevadera La nostalgia de estar lejos de su gente y su bandera Como una sola familia ríen, cantan, lloran, bregan porque no es fácil sabemos vivir en tierra extranjera Se necesita valor y estar presto a lo que venga Entonces será por eso que a la hermandad hoy se aferran Y yo como cantautor, creador de verso y poema Me puse a disposición pa' que la señora Estela Diera su agradecimiento con estas compras llaneras A esa mujer luchadora y esta es la mejor manera De hacerle saber a Sandra de manera placentera Lo que ella significa para Cristina y Estela Tita como tú le dices, mamá como allá en tu tierra Sandrita recibe entonces esta canción romancera Homenajear tu amistad y que sea muy duradera Desfruta de mil abrazos, te manda mi Venezuela El amor y la amistad no conoce credo y raza Banda la sinceridad y en el mundo es muy escasa Pero Sandra es la excepción, yo creo que nada le falta Son tantas sus cualidades que creo que a veces se pasa Inmigrante como muchas, dejó su tierra y su casa En Costa Rica la extrañan en donde pasó su infancia Su mamita y sus hermanas siempre abrigan la esperanza De que regrese algún día con su gente y su comarca Veintiún años en el norte, responsable con su causa Desde allí envió por sus hijos para una vida más grata Regalona como pocas, jamás se para por plata Como le encanta la playa, a la iglesia nunca falta Un 2 de agosto nació, humilde y sin arrogancia Una leona celosa, con lo que quiere y que abraza Disfruta la vida plena, ser libre como una garza Es su lema y religión, de eso nada la aparta Su labor en hospitales, allí donde se destaca Siempre ofreciendo su ayuda, a todo el que le haga falta Así la conoce a Estela y Cristina ya en su estancia Arreglando sus papeles, voluntarios no descansan Ir de compra, su gran hobby, servir le llena, le encanta Igual como el vino dulce, oyendo esta serenata Cristina es como su hermana, pues se cayeron en gracia Todo el que llega le ofrece su hospitalidad en su casa Ejerció la construcción y esa isla la idolatra Sandrita tú eres un ángel, si en cuadernos no me alcanzan Va a escribir a tu bondad, tu fiel entrega y constancia Dios debe darnos la dicha, de invitarte a nuestras pampas Pa' que veas que en Venezuela, su gente es sincera y grata Te llevaríamos a Mérida y al Ávila y allí en Caracas San Cristóbal y sus ferias y al Orza y en el Arauca Y allí en Valera, Trujillo, Estela te hará una estatua Con su honorable familia, respetada y de prestancia En honor a tu bondad, con alma de buena crianza Sé que jamás cambiarás, pues cada día se agigantan Esas ganas de servir, no importa las circunstancias Sandra González Hernández, este regalo no alcanza Para pagarte mil cosas, recibelo con prestancia Esta canción para ti, con música de mi patria Estela junto a Cristina, con ella te dan las gracias Por ser así como eres, servicial, sincera y franca